Y bienvenidos a la rueda de prensa del entrenador Real Madrid. Vamos a comenzar con Real Madrid Televisión. Alfonso Torres. Alfonso. Hola, ¿qué tal, mister? Muy buenas tardes. Después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha pasado esta semana, ¿cómo se encuentra el equipo para el partido de mañana frente al Cádiz? Gracias. Sí, es verdad que hemos tenido contratiempos en esta semana, pero primero, lo que han dado positivo están bien, segundo, el equipo ha entrenado bien, está listo para jugar el partido de mañana. ABC, Tomás González. Buenas tardes. Y quería preguntarle, después del sorteo del pasado lunes de la Champions y de la forma, sobre todo, en que se repitió, ¿a usted qué opina de todo lo que sucedió? Y si piensa que se le ha faltado respeto al Real Madrid. No, pienso que fue lamentable el sorteo, pero vamos a jugar, vamos a pensar más adelante a esta eliminatoria, que será una eliminatoria difícil, pero muy, muy excitante jugar contra uno de los mejores equipos de Europa para nosotros. va a ser un partido exigente, pero también muy, muy, muy excitante, muy, muy interesante. Mediaset, Diego Miguel Fernández. ¿Qué tal, míster? Le quería preguntar por Karim Benzema. Durante la semana ha habido días que no ha entrenado con el grupo, hoy sí, si está al 100% para el partido de mañana y si podría ser titular, como ocurrió en el tema. Gracias. Ha entrenado individualmente, pero hoy ha entrenado muy bien, ha marcado goles en el partido, está muy bien, ella va a jugar, por cierto. Televisión Española, Andrés Rubio. ¿Qué tal, míster? Buenos días. Buenos días. Ha sido una semana complicada desde que se publicaron los positivos de Modric y de Marcelo, se temía que pudiera haber muchos más. ¿Cómo ha vivido Ancelotti estos días? ¿Llegaste a temer que pudiera haber muchos más positivos y que el brote fuera mucho mayor? Gracias. Sí, después de las posibilidades de Modric hemos tenido otros, Asensio, Rodrigo, Bale, pero después todas las pruebas han salido negativas, hemos tenido el tiempo para preparar bien el partido, yo creo que tenemos que convivir con esto, desafortunadamente creo que la sociedad tiene que convivir con esto, nunca hemos pensado de aplazar el partido, porque primero tenemos una plantilla que puede suplir a estas bajas que tenemos, segundo, creo que el fútbol y la sociedad tienen que seguir conviviendo con este virus que todavía es menos fuerte que lo antes, entonces tenemos que seguir teniendo en cuenta que tenemos que cuidarnos, utilizar todas las precauciones que necesitamos, creo que en este sentido el club es muy exigente en hacer pruebas, test casi todos los días y a mirar adelante. Diario As, Agustín Martín. Agustín, no se te escucha. No, no, no te escuchamos Agustín. Pasamos al diario marca, Miguel Ángel Lara. Hola, míster, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. Le quería preguntar, si no cree que el fútbol ha perdido un poco el contacto con la gente, lo digo por el horario del partido de Copa, el miércoles, el día 5, la noche de la Befana para ustedes, para nosotros el día de Reyes, se juega a las 9 y media de la noche, no sé qué le parece. Gracias. Sí, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? 9 y media de la noche me parece un poco más tarde, sobre todo, no creo para los españoles, sino para los italianos. Muchos italianos a las 9 y media de la noche están en la cama a dormir. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nos han puesto este partido a esta hora, lo vamos a jugar. Gol TV, Sergio Quirante. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted siempre en las ruedas de prensa nos dice que lo que necesita Eden Asar es jugar, es coger minutos para así poder tener más confianza. Para el partido de mañana puede haber incluso 9 bajas en su equipo. ¿Usted cree que si mañana no es titular, no es importante, puede ser para él un punto de inflexión y puede querer salir en enero después de verlo? No, mañana es titular, entonces va a tener minutos, va a mostrar su calidad, se ha entrenado bien, tiene ganas, motivación, y por esto es porque no, que va a jugar porque hay bajas, va a jugar porque ha entrenado bien y merece de jugar. Diario del Mundo, Abraham Romero. Hola, míster, buenas tardes. Buenas tardes. Ha hablado de cómo ha vivido toda esta semana de positivos a nivel profesional, le quería preguntar cómo lo ha vivido a nivel personal, a nivel familiar. David ha dado positivo, quería saber cómo está su familia y cómo afecta a nivel profesional el positivo de David, que es un poco también el que le ayuda mucho a nivel profesional, cómo lo está viviendo y cómo lo están gestionando. Gracias. No, David está bien como los otros, no tiene síntomas, ha dado positivo, pero se encuentra bien en casa, toda la familia en su casa es negativa, nosotros también. Como he dicho, estamos acostumbrados, porque ya David ya lo ha tenido, después dos vacunas, ni ha tenido un otro. Tenemos que convivir con esto. Desafortunadamente, es un problema que pasa a muchas familias, entonces lo aguantamos y miramos adelante. Y pronto, cuando será negativo, volverá. Cadena Ser, Javier Herreraiz. ¿Qué tal, míster? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Acaba de decir que Eden Hazard merece jugar mañana el partido, que va a ser titular. ¿Ha cambiado el belga su actitud en los entrenamientos? ¿Le ve usted mejor al jugador? ¿Ese merece significa algo? ¿Ha cambiado en algo? No, es que en este momento ha cambiado mentalmente, creo que no, porque siempre está... Cuando puede entrenar a nivel, está bien. El problema es que ha tenido, que no siempre ha podido entrenarse 100%, porque ha tenido problemas físicos, ahora está bien, se está entrenando bien. Y creo que mañana va a ser un buen partido. Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz. Hola, míster, buenas tardes. Buenas tardes. Puedo preguntarle por la situación de Modric, porque es un poco curiosa la legislación en España. Parece que, dando negativo, si usted hubiera querido, habría podido jugar mañana ante el Cádiz, y sin embargo, no sé si podrá jugar el próximo miércoles en Bilbao, en San Mames. Quería saber si usted ya sabe esta resolución y qué va a poder hacer con Modric, si hoy no entra en la convocatoria, que imagino que no, principalmente para el partido del miércoles. Modric ha dado negativo, sigue, no se ha entrenado, primero está un poco cansado, ha tenido fiebre en estos días, entonces, por cierto, no va a jugar el partido de mañana. Después, tenemos que evaluar lo que dice la normativa, se tiene que esperar diez días, o si es negativo, se puede ya entrenar, tenemos que esperar aclarar este tema, porque todavía no está claro. Onda cero, Fernando Burgos. Chao, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le quiero insistir por el jazar, he estado viendo los números desde que el Madrid tiene esta racha del trece partidos sin perder, y el belga ha jugado cuarenta y seis minutos. Mañana le das toda la confianza, le dices ahí tienes la titularidad, demuéstrame que puedo contar más contigo. ¿Crees que está preparado para después de dos meses y medio y solo jugar cuarenta y seis minutos, dar mañana lo mejor de él? Yo creo que está preparado, porque por lo que ha mostrado en el entrenamiento, está preparado. Es claro que la primera parte de la temporada ha sido afectada del hecho que en frente han hecho muy bien, Vinicius, Benzema, no estaba acostumbrado a jugar por la derecha, entonces he preferido a tener a Asensio y a darle alternancia a Asensio Rodrigo. Yo creo que tiene todo para que pueda ser y pueda ser una segunda parte de la temporada muy buena y útil para nosotros. Radio Nacional de España, Antonio Buelas. Hola, ministro, buenas tardes. Se está hablando mucho de lo bien que está el equipo físicamente, que hay menos lesiones, afortunadamente. Según la planificación que habéis hecho esta temporada, estamos ahora en diciembre, en esta época de la temporada en el pico que se suele decir o cómo tenéis configurada esa planificación. Yo creo que primero hemos trabajado bien, pienso, y segundo hemos tenido un poco de hemos tenido suerte. Yo creo que no se puede hablar siempre de suerte, pero a veces esto te ayuda. El equipo ha hecho bien, puede ser que el hecho que no hemos empezado tan fuerte en la primera parte nos ha ayudado en la segunda parte para tener un aspecto físico bueno. Seguimos haciendo las mismas cosas también si hay muchos partidos, recuperar bien, evaluar el cansancio de los jugadores, después los entrenamientos en los partidos, hasta ahora nos ha salido bien, ojalá podemos seguir también en la segunda parte. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. En diferentes ocasiones le han preguntado por la comparativa con la temporada 14-15. El equipo encadenó 22 triunfos seguidos y en la segunda vuelta el equipo se le cayó físicamente y por diferentes motivos. Quería saber de aquella temporada qué aprendió, qué enseñanza le dejó aquella campaña. Es difícil decirlo, poco a poco lo podemos evaluar y yo pienso que lo que me recuerdo muy bien es que hemos tenido una lesión muy grave de Modric que nos ha afectado el medio campo. Y recuerdo también que algunos partidos jugó Ramos por ejemplo en un cuarto de final de Champions. Pero como he dicho, también sé por una parte de la temporada no hemos hecho bien hemos llegado a una semifinal de Champions a un gol de la final hemos llegado me parece a un punto o dos puntos de ganar la liga. Entonces... Dos últimas preguntas Agencia F Oscar Maya Hola Carlos ¿qué tal? En esta racha de partidos el Real Madrid se ha reforzado sobre todo porque los ha ganado contra rivales de entidad ahora llega el Cádiz un equipo de otra parte de la tabla es un equipo también que no está acostumbrado a proponer de eso hablaba después de la rueda de prensa contra el Inter de su equipo de la fortaleza que tiene con bloque bajo ¿no es si esto lo hace más difícil la necesidad de subir ese bloque contra un rival contra el Cádiz? Yo creo que no tenemos que cambiar mucho de nuestra identidad de lo que ha salido bien también contra un equipo que que probablemente tiene menos calidad que otros pero es un equipo que tiene una identidad muy clara que utiliza muy bien el balón parado que está muy bien organizado para preparar la contra entonces es un partido como los otros si tenemos que defender bajo vamos a defender bajo eso no va absolutamente a cambiar la identidad que nos ha salido bien en los últimos partidos porque defender yo creo que hasta ahora tenemos que destacar que hemos defendido bien que hemos mejorado mucho desde la primera parte de la temporada en el aspecto defensivo esto es lo que ha mejorado más en esta plantilla terminamos con la sexta José Luis Sánchez buenas tardes míster José Luis Sánchez de la sexta dijo el entrenador del Barcelona Xavier Hernández que no podemos descartarnos para ganar la liga usted sigue viendo al Barcelona como un rival directo pese a que está a 18 puntos ahora directo no porque está más atrás de Sevilla de Atlético de Betis pero Barcelona tiene la calidad para luchar hasta el final y si yo fuese el entrenador de Barcelona diría exactamente lo mismo muy bien muchas gracias a todos gracias